Buenas noches, bienvenidos a otra entrega de Arte, Moda y Más a través de la plataforma Neutral FM, la mejor forma de transmitir tus ideas, qué emoción poder llegar a todos sus hogares. A través de esta plataforma queremos iniciar enviándole un saludito muy especial a todo ese público que nos sintoniza cada semana, a mi gente de Aso, a mi gente de Ocoa, a mi gente de La Vega, a mi gente de todo el país y también a ese público que también a través de Ecuador nos sintoniza también en Argentina. Gracias por su sintonía. En el día de hoy tenemos un programa cargadísimo para todos ustedes, mucho contenido, muchas informaciones y de inmediato yo voy a iniciar con mi segmento al tanto con la moda. Ustedes saben que cada semana queremos pues llevarle tendencia de moda a las actividades que han surgido en el transcurso de la semana en este mismo ámbito, entre otras. Y ayer se llevó a cabo el Caribbean Beach, un desfile que se hace cada año en la agencia, o sea, correspondiente a la agencia Juliet. En esta ocasión se llevó a cabo en el restaurante Fénix, en la zona colonial, con la participación de prestigiosos diseñadores como Steve Design. También yo estuve presentando algunas prendas de vestir, donde ustedes más adelante pues van a tener la oportunidad de ver unos videitos que también tenemos por ahí. Esta actividad se llevó a cabo bajo el patrocinio de Fénix Restaurante y también la Academia Juliet. Entre las prendas de vestir, las colecciones se llevó a cabo, pues se presentó la colección Estrella de Mar y demás. Me puede colocar los videos. Yo hablo después. Diseñadora Camila Estrella Cabe mencionar que la persona encargado de realizar esta actividad es Juliet, de la misma Academia que estamos hablando. Y también uno de los patrocinadores de esta actividad fue Restaurante Fénix y también Electromuebles. Hasta aquí nuestro segmento del día de hoy. Al tanto con la moda. Vamos a una pausa, pero en breve regresamos. Chau. Chau.